¿Quién le quedó? ¿La roquilla? ¿Qué estrés, la tía? ¡Ay! 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 Te la tapas a lo mejor me prende. ¡Vale, vuelta! ¡Vale, vuelta! ¿Sigo prendido? Sí. Bueno, se supone que hay dos minutos. ¿Supone qué costó? Dos minutos. Bueno, aquí la explicación básicamente es esa. Está ahí, está el aire a temperatura normal. Y con la flama que está ahí, se pretende calentar el aire. El aire caliente es más liviano que el aire normal. Por lo que va a tender a subir. ¿Sigo prendido? Sí. Si el que no lo ves, ¿cómo se está ahí inflando? ¡Ay! ¿Lo hubieras puesto en el campo más abierto para acá, no? Obviamente, sí se diga que también te está inflando al momento de... de cambiar la temperatura del aire. El alto. ¡Ay! 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 ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Qué rayos! si ahí anda por mi tío Valle no que les palme la patrulla a los policías de allá es el estilo local de Japón se llama el globo de Calpeño todavía está flotando si esperaban ese resultado no ya pensé que iba a pasar ya está llegando ¿tienes o África profe? estamos viendo no mira allá va el globo de Calpeño es un globo oigan ya ni se ve ya va a Calpeño ya va a Calpeño ya va a Calpeño ya va llegando a Carrillo y tú ahí si lo ven en la cole del 2 levanta el pollo al talcón bueno vamos por el globo ahora si ya guarde la paja va a caer en la paja le cayó un carbo hace otro beso ahora si cayó se va a destruirlo ahora es el árbol de dentro ¿dónde estará cayendo? ¡Gracias casi os gravamos jajajaja ahh y y y y